Evilitos Evilitos Evil hijos Pula de sabor Cifervi y tenemos A APM Hoy sacó el luminario al tiro Nada de weá Otra vez yo pensé que venía el David Pero Tiro luminarios es para que? Para sacar Frame 1 ¿Estoy claro? Cuidado con ese Había empezado con bounce Gané 2-1 yo Tu, tu, tu Al Yu-Gi-Oh Al Yu-Gi-Oh Al Yu-Gi-Oh Al Jab, Jab, Yu-Gi-Oh Oh que buena, buen mag El Cabo ahí va a ser la esencia Para hacer el Rack nos perdimos la mejor pelea del venue Oh buena Magic Force No, no pasa nada El mejor ledge trap del juego Magic Force Me ayuda a volver ¿Tienes problemas? ¿Puedo volver? Eso Cuidado Buena recuperación Buena recuperación Ah, otro Listo Fuiste Si Era mi mano Era mi mano Buena madre de Smash 4 Uy Uy Le tiró caúm No va para Clachean Si Ay Uy Uy ¡Va! ¡O no! ¡Otro volt! Que se fue por el sidecap Menso Uy Me dio friends Valió el sidecap Y le salió el bounce igual Tiene que irse al casino ¿Por qué no? Nada más Nada más Nada menos Cuidado ¡Jap, Jap! Cuidado ¡Oh no! Te le falta Uhhh ¿ Ve? ¿Nad? ¿No? Saltó DOS Tres Ya Jajajaja ¿Qué te falta? No Uy Si lleva Zu Vamos a ver Alguien está pensando en lo que es poco veloz de héroe, pero está pidiendo muy bien Nice confirm, pelota chica, DASH ATK ¿Qué te parece que mata un DASH ATK? ¡Uy! ¡No voy a esperar el tiro! ¡Si se le cagó! Excelente, güey ¿A mi casa? Puede ser, lo pensó, lo pensó ¿Cómo le volvió todo esto? ¿Cómo está pensándonos algo? A ver, ¿qué puedo tirar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tirar ahora? ¡Uy! Cuidado, mano ¡No, no salte! ¡Tiene que sacar zoom! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Qué mala! Se hacía Top Deck, le pachaba a 2bis y le salía Top Deck ya, no va a estar! ¡Casi! ¡Casi! Casi de la Top Deck, le pachaba a 2bis ¿Será este el día en que el Fer se enoja? Y saca a baile ¡Uuu! feel that he sacado a baile Se baje a joker Joker, si Jokers es más chato para este personaje, y tiene que lucharlo ¡Me escuchaste! ¡Uuu! ¡Me escuchaste! ¡Me escuchaste, Fernando! ¡No llegas! ¿Hacen coach? ¡Hacen coach! ¡Hacen coach! Algún acá estaba en discorps Igual. Peque más chico. Para no dejar respirar un mono sounder. No creo. Un buen smash aca hace m**** de baile antes de MEDAL Y Nightasz Attack Lo muy feo Uuuu, en Fer Uuuu, en Abtil Casi El neutral Nadie se gana el escenario Nadie se gana el centro Uuuu Casi llega el Updome Smash La Samu puede jugar en la esquina y se queda re tranquila Hay otros monos que se cagan en la esquina Y la Samu no es de esas Uuuu, buen grab Uuuu, que buen machote hasta que se escucho Me llego el humo del control incluso Pasado plástico Nauntil No hay Nauntil Cuidado con ese spot dodge Casi lo acelerando Si esa mona empieza a ser un puro Lester ya te comiste 70 Si Ay No, esta muy fuerte esta A esa mona no se le puede dejar jugar ventaja Pero eventualmente la va a jugar Ah, cagaste? No Era Nauntil Era Nauntil o Optil Era Nauntil Era Nauntil si lo mataban Pero el Nauntil es mas rápido Uuuu, le cagaste Ay O casi No hay Mech Si no esta el Mech Si esta el Mech Mech no aparece en la foto carnet Uno, mira Pilot Combo Me parece el Neoregistro Civil No weas mano Esta todo borrado Ay Pelota Uuuu, donde se da aquí Ay Ay Buen Este bueno invento el Trump con Bailer Y despues el name que leo se lo copio Jajaja Ya ve hermano yo lo vi el dia uno Cuidado En la casa del purri Ay Saludos al purri Uuuuy buen Y era Patak Un personaje que me gusta recordar Si El viejo perdido No me va a quedar recordar Puede ser gran que llega lejos Y es un pro subestimo Ay 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 Buena Frenando con flechas Buena Casi Pues voy a sacar el Stock No creo Esta muy rigida Y esta midiendo mal los golpes Para al menos ver Muy difícil entrar a la Zambona Te siente como un Cachipun Si weu En este caso tiene que haber tirado Yoke Yo creo Porque se me echa a ver mas rapido Si Ayuda para asfixiar por lo menos Todo lo que quiera hacer Zambu Buena Ay Cualquier Cualquier El Charter Ah El Charter Le da el Arsene El Chirpun El Chirpun El Chirpun Ayer El Chirpun Para cargarte el Arsene Ay Se acabo El Chirpun El Chirpun El Chirpun El Chirpun Que es igual Este juego de carrera con Zambu Si Y por si Con Arsene El Chirpun Tiene un defecto Lo va a estúpida Pero bueno Pero bueno Esperamos que sea la decisión Y que pueda sacar El Chirpun Uuuu No se lo lleva Tiene con la croma Si El Donkey mata con el 180 Ah Ay Se ve el peludo del macho Si Está acuatico Ya va a pasar todo el rato Ya Vamos por unos minutos 25 Por si acaso De los dash attack Que matan también Si Verdad Te veis empata No Si ese mono tiene Tiene todos los pecados Los pecados capitales Si No creo En ese stage A uno chico Lo pueden matar en nuestro Mira Cuidado Cuidado En el Shmovement Esa mano no se le puede ganar En el Shmovement Si le falta velocidad Le falta la velocidad Que no tiene el Violet Por si el segundo personaje Más dentro del fuego Este El Violet no El Robin Primero Incinero Primero Incinero Después Robin Después Canon Pero sigue siendo lento Oh nice Si la asustaba Moria Si Ahí también La asustaba Moria Oh que buena Ooooooooo No tech Si no Con este man Se puede hacer todo Ojo Uuuu Es el Ving Es el Ving Es el Ving Si Cuidado Nice SDI Uuuu 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 Vamos 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 !!!! Uuuu Uuuuuu Uuuu Uuuu Que buena pelea Ja 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 Casi el numero malchico Se ¡Gracias!